El río de Dios fluye, aleluya. El río de Dios, aleluya. En toda nación. Sí, señor. Él es la que puede. Solo Dios hace el hombre feliz. Gloria a Dios. Está viva. Solo Dios. Gloria a Dios, vive. Hasta el hombre feliz. Solo Dios. La vida pasa. Todo se acaba. Eso es. Eso es. Gloria a Dios. Mis pecados son borrados ya. Gloria a Dios. Eso es. En la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Y ve. Mis pecados son borrados ya. Jesús, aleluya. En la más profunda mar.